La Alcaldía de Cali rindió homenaje al aporte de la mujer en la preservación del patrimonio cultural salsero con un día solo para ellas en el encuentro de melómanos y coleccionistas de la Feria de Cali. Hoy la temática nuestra de las mujeres melómanas y coleccionistas es del son a la salsa, entonces traje este son en la voz de Virginia Méndez, una artista caraqueña con una voz espectacular, con gocera. Ahora coleccionando en sí llevo más de 20 años, tengo una colección más o menos como de 3.000 LPs y recuerdo que mi primer LP que compré fue un 45, con mi primer salario, cada día me emociono, me entusiasmo. A través de abuelos, padres y esposos, las mujeres han alimentado esta pasión por la música y las grandes colecciones de discos prensados en acetatos. Es el gusto de buscarlo, colocarlo, limpiarlo, escucharlo, eso es como los libros, no es lo mismo diría yo, tener un libro en la tablet, leerlo, sentir el paso a paso de la página. Tengo un tío que es melómano, tiene tocadiscos, CDs, cassettes, todo, entonces obviamente la sangre va cargada de música, de salsa. En la música, las colecciones y la investigación, la mujer ha participado activamente en la conservación de la salsa como patrimonio inmaterial. El cierre de este homenaje estuvo a cargo del cesteto femenino Las Guaracheras.